¿Cómo hay que tratar este negocio como un negocio? Organicen su día todos los meses como se nos dijo en su mar. ¿Cómo crear la reunión por el señor James Wiggins? ¿Ven a recrutar por el señor Alma Zaragoza? Identificar sus líderes por la señora Lysenia. ¿Por qué aquí? Porque ahorita el señor Tony Potter. Identificar sus miembros, el señor Alberto. ¿Un juego más grande que la vida? Si se dan cuenta, eso es que ha compuesto para construir su entusiasmo y su creencia sobre lo que están haciendo. Y leí un libro de parte del señor Tony Robbins en el cual dice que hay que despertar al gigante de adentro. Y el éxito de cada individuo se despierta por la fe de su ambiente. ¿Estabas en los idiomas? ¿No? ¿No? en el momento cuando la gente sale por...